Pues estamos ya en Tiempo de Deportes con todos ustedes en este viernes día 26 de abril y qué mejor manera que hablar de deportes en un día como hoy que con dos campeones del mundo ni más ni menos. Aquí le tienen a mi izquierda Emilio Mínguez, al Carreño, que de nuevo ha revalidado lo que ha sido el campeonato y además lo ha vuelto a hacer por partida doble y es que cosecha ya cinco medallas de oro mundialistas en los tres últimos años, algo que es espectacular. Antes de nada que vaya por delante, enhorabuena Emilio y ahora te preguntamos un poquito al detalle y nos cuentas cómo ha sido. Muchas gracias por atender los micrófonos de Guadalajara Media. Muchísimas gracias a vosotros por darnos eco en todo el campeonato. Y tengo también aquí a mi derecha a Sandra, Sandra Jates, con la que también tuvimos oportunidad de charlar el día de la presentación a la que ayer tuvieron nuestros telespectadores de ver cómo hacía su ejercicio, su defensa en uno de los momentos de la mañana en esta primera jornada del Mundial de Kempo y que la vemos con dos medallas colgadas, una de oro, la que ha conseguido en mixtas con Emilio y otra de plata a nivel individual. Enhorabuena también vaya por delante, Sandra, y muchas gracias por atender. Muchas gracias a vosotros también por darnos publicidad y nada. Hemos sacado nuestra jornada deportiva y ahora a disfrutar de los triunfos. A disfrutar de los triunfos y dentro del gran ambiente que se sigue respirando aquí en el Palacio Multiusos de Guadalajara en este Mundial de Kempo, que volvemos a recordar a nuestros telespectadores para que se pasen por aquí, que va a continuar durante hoy viernes y que perdurará también durante mañana, sábado. Voy primero con Sandra. Sandra, me decías, me he colgado dos medallas. Me imagino que entraba dentro de los objetivos. Repites con Emilio y la individual. Cuéntame un poquito cómo fue esa defensa mixta en la que revalidáis campeón a todo el mundo con el alcarreño que tengo aquí al que ahora voy a echarla con él. Pues la verdad que fue una final muy intensa. Pasamos cuatro rondas. La verdad que ya era la última hora de la tarde y estábamos cansados. Emilio había competido previamente y ganó junto con Javi. Y ya pues luego tocaba el último golpe final y teníamos que ir a por todo porque había que darlo. Era nuestro Mundial y teníamos que volver a ganar al igual que el año pasado en Budapest. Cuéntame también, ya aprovecho, con lo que es la de plata, que también la tiene colgada aquí Sandra. Esta la consiguió a título individual, pero me imagino que también muy disputada. No sé qué sabor de boca se te quedó, porque cuando se roza el oro siempre tiene que quedarse con la de plata. Pero bueno, ya habías hecho los deberes con la amistad, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, el plata me quedé con un sabor agridulce, ya que me quedé un poco en blanco en mitad del ejercicio en la final. Pero bueno, no pasa nada, los errores aprenden y somos humanos. Voy con tu compañero, porque quiero saber qué es lo que piensen un día como hoy, ya un poquito más de relax. Han visto que era el momento de las fotos, el momento del disfrute, insisto, el buen ambiente que se respira aquí, con cumpleaños, feliz, incluido ahí entre la selección. Emilio, te lo voy a decir así de sencillo, eres el deportista de Guadalajara más laureado. Es decir, son cinco medallas las que tienes mundialistas, son tres títulos, el último aquí lo conseguiste ayer a última hora en la tarde-noche aquí en casa. ¿Qué se siente? Pues un orgullo, una satisfacción del trabajo bien hecho, increíble. Hemos trabajado muchísimo, eso mucha gente no lo sabe, pero tenemos que entrenar muchísimo, compatibilizar con trabajo, con Sandra, sus horarios, los míos, con Javier Gadea, sus horarios, los míos. Los cruces ayer de la categoría masculina fueron dificilísimos, aún así defendimos con uñas y dientes cada cruce, conseguimos llegar a la final y en la final hicimos un trabajo espectacular, trabajando con compasión, con corazón, como hemos trabajado siempre. Y bueno, el resultado fue increíble. Salí muy motivado también ya para la mixta, habiendo conseguido ya el primer oro, con molestias musculares bastante importantes porque casi prácticamente salí cojo, posiblemente tenga una pequeña rotura en las fibras del isquiotibial. Pero bueno, independientemente de eso, el trabajo tenía que salir. Gracias también a amigos que tenía aquí en el pabellón que bajaron a su casa para coger mantas eléctricas y calor para poder aplicarlo directamente a la pierna para no entrar en frío y la verdad que el resultado fue espectacular. Vamos a recalcar a nuestros tres espectadores que mientras están escuchando tanto a Emilio como a Sandra están viendo imágenes de lo que fueron sus respectivas defensas y que nos ha cedido la familia de Emilio, algo a lo que volvemos a agradecerlo, al igual que lo hemos hecho in situ. Y es que se prolongó mucho durante la jornada de ayer, decías que se molestan musculares a la hora de sobreponerse uno. Bueno, vamos a recalcar, ¿cuál es la parte de mérito de Emilio y cuál es la parte de mérito? Bueno, aquí tienes a Sandra, me imagino que tendrás que darse la de ella, pero vamos a acuérdarnos también de Javier, Javier Badea, su compañero con el que consiguió la de equipos a nivel masculino, que no ha podido estar esta mañana, con lo cual le damos también la enhorabuena desde aquí. ¿Qué parte de mérito tiene cuando se trabaja en pareja? ¿Qué parte hay en un lado o qué parte hay en otro? Antiguamente la categoría de defensa personal se consideraba también categoría individual y el problema es que en ese punto la implicación del sparring, del deluque, el que recibe los golpes, no era tan grande. Porque al final, como el resultado era individual, dependiendo del uque que tuvieras, se implicaba más o menos. Ahora, como es una disciplina colectiva, es muchísimo más fácil la implicación, esa compenetración necesaria, porque al final el resultado es para los dos. Entonces, yo podría decir que la participación sería más 60-40, del tori que es el que lo hace y el uque el que recibe, pero bueno, yo con Badea para mí es un 50-50 clarísimo, y con Sandra es que Sandra me lo hace muy fácil. Yo directamente ataco, simplemente tengo que encajar los golpes con esa seguridad, esa realidad también, y bueno, pues para mí con Sandra es un 90 suyo y un 10 mío. Vamos a aprovechar también para conoceros un poquito más, ya que estamos aquí de una manera relajada, ya han hecho los deberes, estas dos medallas de oro, la medalla de oro que tiene Sandra, la de plata, me dicen que ahora están a la espera de ver si les convocan o no para el europeo, y adelanto yo, no entiendo mucho de Kempo, pero ¿cómo no van a convocar a los dos campeones del mundo para el europeo? Sandra, el otro día te preguntaba si se podía vivir, me decías del Kempo, me decías que es muy complicado que tenéis vuestras profesiones, pero yo hoy quiero conocer un poquito más quién es Sandra, qué edad tienes, no sé si quieres decir a qué te dedicas, a dónde sacas el tiempo libre, cómo te aficionas al Kempo, cuéntanos un poquito cómo te metes en esto. Bueno, yo tengo 27 años, soy de Burgos, y trabajo como ingeniera informática en una multinacional. Empecé con 5 años a practicar Kempo, y desde entonces, pues bueno, empecé a competir a los 8, y 20 años más tarde, pues continúo a nivel de competición. A la hora de compatibilizar mis horarios, pues al final, como es una de mis grandes pasiones, pues saco tiempo de donde sea, sobre todo más aún a la hora de competir. Si quiero obtener este tipo de títulos, tengo que sacar tiempo de donde sea. Al final, trabajando de 8 a 5 y 6 de la tarde, ha sido salir de trabajar, ir a entrenar, los fines de semana venir a Madrid o a Guadalajara, y en mi lío, pues más de lo mismo. Vamos a conocer, aunque le conocemos un poquito más también, un poquito más a Emilio Mínguez. Emilio Mínguez sí que le hemos dicho muchas veces, es de aquí, es de Guadalajara, además presume de ello. Emilio, que te conozcan un poco más nuestros telespectadores, que ya lo saben, ya le conocen, y además a través de los premios que ha recibido este año, en particular del de Nueva Alcarria, que no es la primera vez que lo recoges, con los compañeros, con Alberto, con Alberto Moreno. ¿Quién es Emilio Mínguez para el que todavía no te conozca? ¿Quién es nuestro campeón del mundo? Pues Emilio Mínguez es una persona de lo más natural, con muchos defectos, pero quizás si tengo alguna virtud es que es una persona que tiene muchísimo corazón en todo lo que hace, que agradece muchísimo todo el cariño de la ciudad, de mis amigos, de antiguos clientes, porque yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, actualmente soy Policía Nacional, destinado a la Brigada Central de Escoltas, y como dije en el premio que recibí cuando Nueva Alcarria, yo tengo mis dos pasiones ahora mismo, uno es mi trabajo, que voy encantado a trabajar, y la otra es el Kempo, que bueno, me está dando muchísimas alegrías. Ayer viví el momento más deportivo, el momento deportivo más bonito de toda mi vida, porque independientemente se podía ganar, se podía perder, las finales es lo que tiene, pero salir con el pabellón apoyando a más no poder, acabar cada secuencia de las cuatro que hago en cada participación y ver cómo ruge el multiusos, bueno, eso es algo que yo no puedo igualar, seguramente no puedo igualar en ningún momento que vuelva a participar, en ningún otro mundial, porque vivir en casa esto, o sea, muchísima gente me decía ayer, se me saltaban las lágrimas cuando salías el seleccionador llorando conmigo diciendo, has hecho hasta que me mencione con ese trabajo, por lo que digo, porque ayer las sensaciones no eran las mejores por las molestias musculares, pero ayer golpeábamos, trabajábamos con corazón, con sentimiento, y creo que eso se vio reflejado en el tratamiento de momento. Me interesa también saber un poquito de quién os acordáis, de quién se acuerdan los campeones del mundo una vez que se han conseguido ya las meritorias medallas. Empiezo de nuevo con Sandra. Sandra, ¿a quién se le dedican dos medallas? Una de oro, otra de plata, después de una jornada como la de ayer, que hoy ya estamos viviendo de una manera más reposada. Aún me emociono, es solamente pensarlo, sobre todo a mi familia, a mis amigos, a Emilio. La verdad es que son momentos muy emocionantes y la final de ayer fue espectacular y en el momento que nos dieron ganadores, lo primero que me vino a la cabeza fue todas las horas de entreno, de sacrificio, de al final somos personas y durante meses pues tenemos buenos y malos momentos y al final todas esas cosas te vienen a la cabeza y es cuando dices, joder, todo el trabajo y el esfuerzo ha merecido la pena por algo que encima amamos, que en este caso es el tiempo. Oye, la complicidad. Te contaba antes, pues decías que me da mucha vergüenza verme a mí misma, pero nosotros ayer teníamos una imagen chulísima de Sandra, que la van a recordar también nuestros teleespectadores en un momento en el que le da indicaciones, Oscar, el seleccionador, del que también nos acordamos en estos momentos y no sé exactamente qué es lo que te dice, justo aquí era una de tus primeras defensas que habías hecho y te le guiñes el ojo como diciendo, te he entendido, ¿no? Y luego los méritos y la cosecha de las medallas, ¿no? Sí, así fue, así fue. Justo me comentó una cosilla, me dijo, ten en cuenta esto para la siguiente ronda, le dije, vale. Y lo aplicaste. Lo apliqué, lo apliqué. Vamos a conocer también cuál es la dedicatoria de Emilio. Emilio, dedicatoria. Tú de quien te jugabas en casa, pero me imagino que te acordarías no solamente de la familia, sino de mucha gente, ¿no? Bueno, sí, yo aquí estaba arropado con muchísima gente, particularmente mi familia, porque como dije en la gala de Nueva Alcarria hemos tenido problemas familiares relativamente preocupantes que a día de hoy, gracias a Dios, se han solucionado, han cambiado bastante. Nos encontramos todos muchísimo mejor, pero especialmente de mi familia, mi padre, mi madre, mi tía Asun, mi hermana Melliza, Noelia, que para mí siempre fue un apoyo, que empezó en el mundo del Kempo conmigo, que bueno, luego ya por circunstancias ella la abandonó. Mis compañeros del Kempo de Guadalajara, que siempre han estado ahí, son como mis escuderos, como les digo yo, digo, donde voy yo siempre van ellos. El grupo de opositores con los que mantengo una vinculación directa, porque les ayudo en la preparación de su parte física a la oposición, que están aquí de voluntarios, que ayer rugían, cada vez que yo salía al tatami, mis amigos, hay tanta gente que quizás nombrar particularmente sea un error, porque seguro que me dejo a alguien que merezca que le nombre. Entonces, pero vamos, yo muy agradecido a todo el mundo, a la propia selección, por tratarnos como nos trató ayer, a Sandra, a Gadea, porque los momentos de competición son momentos muy particulares, muy difíciles y nos cambia el carácter. Entonces, cuando ya acabamos y nos relajamos es todo más fácil, ya volvemos a ser personas más normales, pero en el momento en el que estamos compitiendo nos concentramos hasta tal punto que nos cuesta hablar, nos cuesta relacionarnos y con Sandra, por ejemplo, o con Gadea, simplemente con mirarnos sabemos qué pasa, sabemos cómo nos sentimos, cómo nos encontramos y eso es lo bonito de todo esto. Pues para mí ha sido también todo un placer poder departir este ratito y haber disfrutado estas dos jornadas, pero insistimos que todavía queda la tarde de hoy viernes, la de mañana, sábado, para todos aquellos que se quieren pasar aquí a ver el mejor tiempo del mundo y es que Guadalajara de nuevo organiza un campeonato del mundo. Enhorabuena, Emilio, que lo disfrutes, que descanses, ojo con la selección, cuídate que seguro que estarás en el europeo. Gracias, Emilio. Gracias, Sandra. Lo mismo dicho, un placer, célebralo en Burgos en cuanto llegues allí con tus amigos, con tu familia, con quien quieras y sobre todo disfrutarlo. Qué bonito es poder hablar con dos campeones del mundo aquí a pie de pista y hacerlo de una manera así tan sencilla, tan noble, tan bonita y para disfrutar. Suerte para los dos, les vemos seguramente en el europeo.